Pues sí, muy bien Fede por hablar, el balón es para Moniain y hacia atrás Beñat Vamos a ver en cortos, quiere jugar el Atlético y viene, autopase Beñat a ver con la izquierda Balón filtrado, arriba y va calado, va calado, va calado, va calado, va calado, va calado de Quique Bacalao, 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 del Atlético, va calado del Atlético 0 a 1, ha cogido y ha empalmado con la derecha perfectamente, enviando al fondo de las vallas en el minuto 28 El Atlético, Quique Sola me ha dado la impresión porque estamos en la zona contraria Susaeta, Susaeta ha sido, Marquez Susaeta Marquez Susaeta, el que ha marcado por lo tanto este 0 a 1 en el marcador del nuevo José Zorrilla A los 29 minutos van ya, pero ha sido a los 28 cuando el Atlético estrena la liga, estrena la cuenta bacalavera El Bacalao está servido, lo cuenta, lo narra, lo describe, Ferberino En la jugada de circunvalación, el balón acabó al final en el hombre libre que estaba Esperando el desmarque y el remate, que tuvo antes una ocasión, pero en la izquierda y que falló con la izquierda Y que esta vez con la pierna derecha ha conseguido cruzar lo suficiente ante el guardameta Vigués Marinho para establecer el 0 a 1 en el marcador En el minuto 28, el Ibarres, el Ibarretarra Marquez Susaeta abre la cuenta 2013-2014 para el Atlético Vamos a ver si Muniain encuentra, compañero se ha encontrado, Iturraspe Línea de medios, balón a la banda derecha, posición de extremo Iraola va a colgar, recuelga el balón, punto de penalti Y en propia puerta casi, y Bacalao Bacarau, Bacarau, Bacarau de Iker Munein Iker Munein El Bacarau está servido lo cuenta, lo narra, lo describe Fede Berino Parecía que iba a ser gol en propia puerta el poste rechazó pero quien no perdonó Fue luego Iker Muriain Segundo bacalao de la liga Segundo bacalao del Athletic Segundo bacalao aquí en el nuevo José Zorrilla Dos bacalaos marcó también el año pasado Pero el año pasado fueron para remontar Ahora quien tiene el trabajo de remontar Es el Valladolid Porque el Athletic ha repetido del plato fuerte Repitiendo del plato fuerte de la jornada Repitiendo del bacalao